Preocupados también por esta problemática de esta localidad de que estamos todos unidos y la verdad que de anoche a última hora nos avisan del hospital Domingo Funes, también lo habían bajado de la ciudad de La Falda, un listado de las personas que habían dado positivo y de lo cual nos encontramos que tenemos dos personas con dirección de aquí, de Villa Sardino, y que residen en la ciudad de La Falda. Vieron ustedes que fueron cuatro casos en el día de ayer, dos de los casos son estos dos que yo les estoy mencionando a ustedes. Bueno, Intendente, toda una situación de la que la prensa venimos reclamando en este tema del domicilio, porque en realidad esto hay que interpretar que son casos de la ciudad de La Falda, pero por domicilio es responsabilidad de ustedes, digamos. No, sí, totalmente, Daniel. Acá yo creo que no es sacarse el cuchillo de la panza, acá todos estamos comprometidos, todo, mira, el gusto de trabajar con los colegas de Villa Sardino a Casa Grande, la preocupación que tenemos entre sí, y acá más allá que sea de Sardino o sea La Falda, le vamos a poner pecho a la bala como lo hemos hecho siempre, ¿viste? Hay mucha solidaridad entre los intendentes, y más allá que tenga el domicilio aquí y está La Falda, era lo mismo que hubiese sido solamente La Falda, porque nosotros vamos a estar apoyando, en este caso, la problemática que tiene Javier o que tengamos nosotros aquí. Ninguno está muy exento, Daniel, a esta pandemia, lamentablemente. Intendente, justo en horarios o en horas que ustedes están extendiendo el horario comercial, allí en Villa Sardino, lo cual es una buena noticia, ¿no? Sí, Daniel, mira, nosotros igual seguimos con la extensión de horario, porque estábamos viendo que en hora de la tarde hace mucho frío, mucha gente haciendo cola aquí, esperando para comprar, entrar a un negocio. Como siempre lo digo, acá el vecino es muy cuidadoso y muy respetuoso también a la directiva que el COE local dice. Entonces, de esta forma vamos a tratar de sacar un poco de gente que a la tarde, que se está amontonando para poder comprar, y le vamos a dar también una disponibilidad distinta al vecino, que cambie el horario de la cinta, los negocios que estén abiertos, por supuesto, para allá comprar su caso de necesidades, ¿no? Intendente, aprovecho la oportunidad, le pregunto dos cuestiones. ¿Cómo han vivenciado ustedes como intendentes y jefes de otras localidades la situación de lo que se planteó en la ciudad de La Falda con este funcionario? Mirá, yo reestudio totalmente, no logro entender, Daniel, a veces la irresponsabilidad. No, yo no puedo decir si fue de uno o de otro, yo creo que en esto tenemos que estar todos compenetrados, y como siempre digo, el ejemplo que tenemos que dar nosotros, los funcionarios municipales. Entonces, a mí me parece una aberración en esta pandemia. Estamos concientizando día tras día a la sociedad que se organice, que seamos responsables socialmente, que tratemos de no salir, que hagamos reuniones de no mayores de 10 personas que sean familiares. Entonces, todas estas cuestiones preocupan y se escapan de la mano lo que es, en este caso, el intendente de La Falda. Yo he escuchado muchos comentarios relacionados a, a, embocando a la, a, en boca del intendente culpable, y yo creo que no, porque uno no puede estar tampoco en la determinación de cada funcionario municipal. Pero sí, sí, me molestó mucho, respuido totalmente, porque yo creo que era innecesario. Y fíjate todo lo que conlleva esta, esta, esta problemática, Daniel. Yo creo que a veces el no pensar a tiempo nos lleva a este cuello de botella que no sabemos ahora cuántas personas están involucradas en esta pandemia, ¿no? Lo que te preocupa muchas veces es que uno se entera de último, yo me enteré de última hora que me llamo un intendente también, diciéndome esta, esta preocupación. Yo no soy quien para cuestionar, yo creo que nosotros estamos tratando en cada localidad de cuidar la integridad de cada vecino. Entonces, esperemos que esto no, no alarme más la sociedad, no traiga más preocupación, vemos que hay mucha personal policial cuidando el previo para que la gente no salga. Así que, bueno, yo creo que, y respeto las decisiones del COE central o las personas que han tomado esta determinación, espero que sea la correcta. Yo creo que nosotros aquí nos preocupamos demasiado, a lo mejor de otros lugares, pero estamos muy preocupados con este tipo de cosas que no se acerque el virus más cerca a lo que lo tenemos a veces, que sin desmerecer las personas que puedan estar alojadas en el hotel, yo no soy quien para cuestionar y mucho menos, pero sí nos da mucha preocupación este tipo de cosas. Pero bueno, insisto nuevamente, yo apelo a la buena coordinación del COE central, yo creo que, o del COE regional, perdón, también, de tomar esta determinación que sería la más acertada, espero, ¿no? Gracias.